Buenos días, nosotros somos del personal del Liceo Coronel Rafael Tomás Fernández Domínguez, en lo cual venimos a desmentir lo que dijo la directora del Distrito 5. Ella dice que todos los desvinculados son personas que son botellas, que no trabajan, y nosotros estamos aquí desmintiendo esa parte, ya que nosotros cumplimos con nuestro trabajo, cada uno de nosotros tenemos el promedio de 6 a 7 y 8 años de trabajo, en lo cual nosotros hemos cumplido constantemente con nuestro trabajo sin descansar. Aún estamos desvinculados, estamos aquí trabajando, o sea, ayudando con el centro. Aquí tengo una carta donde la directora de aquí del centro nos la entrega, refiriéndose a que sí, que nosotros trabajamos, y que sí cumplimos con nuestro trabajo de labor diario. Como ella se está diciendo que nosotros somos botellas, nosotros no somos botellas, aquí está todo. La firma más frita. Como ustedes pueden observar, ahí está toda la firma de nosotros. Entonces, si nosotros no estamos trabajando, ¿cómo está la firma de nosotros ahí? Eso es lo que nosotros queremos, que ella nos explique eso, la botella que nosotros tenemos. ¿El nombre es tuyo? Bueno, estamos en una situación difícil ahora mismo. Yo soy la directora del centro y estamos sin personal administrativo y de apoyo. Quiere decir que el centro no tiene el personal de seguridad que corresponde, no tiene el personal que limpia todas las áreas para mantener el centro higienizado, no tiene el personal que trabaja los procesos administrativos con el caso de los documentos que hay que emitir a algunos usuarios. Y tenemos esa dificultad. Nos desvincularon 13 personas de 16 y estamos con los trabajos prácticamente paralizados, en el sentido de que no hay quien lo realice. Lo desvincularon y no pusieron a una persona que lo sustituya a ellos, sino que dejaron el centro en limpio, totalmente solos. Es una situación difícil ahora mismo. Hoy tuve que auxiliarme de ellos para que me colaboraran inclusive en la entrega de los kits de alimentos porque el equipo de gestión solo no puede hacerlo por la cantidad de padres que son. Y ellos muy voluntariamente vinieron, asistieron a colaborarnos para poder realizar este proceso de forma bien. ¿El nombre es suyo? Lucifer Quiramos. Gracias. 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 Gracias.